Actualizamos la situación de Alberto Fernández, recordemos ya, imputado en la causa que investiga violencia de género, entre otras cosas, contra Fabiola Yáñez, la denunciante. Algunos detalles que se conocieron ayer, antes de ayer fue un día muy importante porque amplió la declaración desde España, desde Madrid, quien lo acusa, Alberto Fernández, que es la ex primera dama, Fabiola Yáñez. ¿Y qué fue lo que se conoció ayer? Bueno, el detalle de la imputación que pesa contra el ex presidente de la nación, que tendrá que demostrar su inocencia. Él mismo decía, en este tipo de situaciones, la carga se invierte. Y en vez de demostrar, generalmente, ¿qué se dice? Bueno, todos son inocentes, que sigue estando, por supuesto. Eso es constitucional y es así. Pero ustedes saben que, dadas las características del episodio, se protege a la mujer y se investiga, en este caso, a Alberto Fernández. El fiscal, mientras tanto, pidió videos de las cámaras de seguridad en Olivos y describió nueve hechos distintos de violencia de género. Van a citar a declarar a la ex secretaria, Mariana Cantero. Estamos hablando del fiscal Ramiro González, que imputó formalmente al ex presidente Alberto Fernández por los delitos de... ...lesiones graves, doblemente agravadas y por amenazas coactivas por los golpes que supuestamente le propinó a su ex mujer, Fabiola Yáñez. Exactamente. Y también abuso de poder, son estas las imputaciones que tiene Alberto Fernández. A mí particularmente me llama la atención la calificación de lesiones graves, por lo que hemos conocido públicamente. Después veremos qué hay en la causa. ¿Por qué digo esto? Porque las lesiones graves se imputan cuando el tiempo de curación de la lesión, o el tiempo que te produce de inhabilidad, supongamos, para trabajar, es mayor a un mes. Por las lesiones que se hicieron públicas de Fabiola Yáñez, no parecieran ser graves, parecieran ser leves. Le han imputado lesiones leves y lesiones graves, las dos. Y además agravado por estar en un contexto de violencia de género. ¿Y por qué es doblemente agravado? Uno de los agravantes es la violencia de género. Lo otro, la verdad es que no sé cuál es el agravante que le ha impuesto el fiscal. De todas formas, aclaramos que las imputaciones pueden variar a lo largo de la investigación. Claro, claro, esto es el principio. Y también otro dato que voy a agregar, que me parece que es importante, todos los delitos que le imputan son escarcelables. Hasta ahora, ¿no? Claro, digo, claro, exactamente. Digo porque algunos ya están pidiendo que vaya preso. Lo que pasa es que lo que se habló, Sebastián, es de hostigamiento a través de mensajes de texto. O mensajes después de haber sido denunciado. Entonces ahí sí se complicaría la situación si es que esto se comprueba. ¿Quiénes van a ser citados? Ya son citados como testigos del caso. María Cantero, que es la exsecretaria de Alberto Fernández. Miriam Yáñez Verdugo, la madre a la que Alberto mencionó y dijo que tenía contacto y que la madre sabía de las dificultades que tenía Fabiola con el consumo de alcohol. Al médico, por supuesto, Federico Saavedra, que tendrá que dar su versión de la situación que vivió en ese momento. A una amiga, Sofía Pachi, Alicia Barrios, periodista y también a Daniel Rodríguez, desde la Quinta de Olivos. Algunos de los que van a ser citados, la verdad que son muchos los que son citados. En el 2016, el detalle de los hechos habría obligado a abortar, según todo esto, el testimonio que se desprende de la declaración de Fabiola Yáñez. Es lo que contó ella. Hay que resolverlo, tenés que abortar. Es lo que le habría dicho Alberto Fernández a Fabiola Yáñez. En julio del 2021, Alberto Fernández le propinó un golpe de puño en el ojo, luego de una discusión originada posiblemente por la fiesta de Olivos. Luego, en agosto del 2021, estamos siguiendo un poco lo que sería la cronología que ha relatado Fabiola Yáñez, ¿no? Luego de una discusión originada por los mensajes de Alberto Fernández, le envió a Sofía Pachi, el expresidente, se amarrió a Yáñez de sus brazos y le provocó una lesión en una de sus extremidades del cuello. Por eso la llamaban a declarar también a esta chica que poníamos recién en pantalla. Además, Alberto Fernández le habría pegado una patada en el vientre a Fabiola Yáñez, conociendo que podría estar embarazada en ese momento. Todo esto se desprende, insistimos, de la declaración de Yáñez. Dijo además, Yáñez, que mientras se encontraba en un viaje en Brasil junto a Yerén Massina, que por entonces era la ministra de las mujeres, del Ministerio de la Mujer, después de una cena le mostró a través de su teléfono celular los golpes que sufrió, expresándole además que se quería ir de la Quinta de Olivos, ante lo cual la entonces ministra le dijo, no lo puedo creer, contá conmigo, venía al Ministerio de la Mujer. Pero no tomó ningún tipo de medida conforme al rol que desempeñaba en ese momento, cosa que ha sido negado por la ex ministra de Mujeres, a Yerén Massina. Durante el primer semestre de 2023, asegura que por la noche Alberto Fernández con habitualidad golpeaba con la mano abierta a Fabiola Yáñez, dejándole la mejilla hirviendo, dice ella, lo que provocaba que se fuera angustiada a la casa de huéspedes de Olivo. Por eso también la otra citación, ¿no? Y además hay un par de episodios más. El 28 de junio de 2024, cuando se despertó, Fabiola Yáñez corroboró que tenía en su celular varios llamados y mensajes efectuados durante la madrugada por Alberto Fernández, mediante los cuales insistentemente le referían que lo atendiera y terminemos con esto lo antes posible. 28 de junio de 2024, ahora, ¿no? Después de que se conoció la agresión. Fabiola Yáñez dijo haber recibido, mediante llamados y mensajes de texto, diversos tipos de amenazas, tanto de Alberto Fernández como de terceros, en las últimas semanas. Entre ellas, el mensaje o llamado diciendo que Alberto Fernández había muerto. Si esto es así, si se corrobora esto, se va donde podría complicarse la situación de Fernández. Te agrego que ahí nos agrega la data una magistrada que nos está viendo y le agradezco. Lo que vos consultabas, Rodi, son lesiones graves y leves, doblemente agravadas. El doble agravante es, uno, por violencia de género y otro por el vínculo, por la relación de pareja que mantenían ambos. Bueno, a mí no me termina de quedar muy claro en las declaraciones de Yáñez quién organizó el famoso cumpleaños de Olivos. Es como, me parece que se echan la culpa mutuamente, él le echa la culpa a ella que organizó la fiesta y ella dice que se la organizó él, que él llamó a los amigos de Fabiola para que entraran a la Quinta de Olivos. La verdad es que no queda muy determinado. Y eso es una causa que también sigue, ¿no? Es otra causa, pero además tiene que ver con todo este gran escándalo. Porque en ese momento violaron la cuarentena que el propio presidente había. Pero además después le echaron la culpa a ella por esa fiesta de perder las elecciones legislativas. Todo eso se desprende del testimonio de Fabiola Yáñez, ¿no?